amigos pues ya andamos por acá dando la vuelta por road drive, la verdad está muy muy exótico está muy lujoso aquí todo el cuadro, ve nomás, esta es una de las tomas más emblemáticas que ustedes han visto en algunas ocasiones, acá está la versace, el brutón, sé que nomás este cuadro, esta perro aquí seco, viejillo me recuerda a esta parte, esta parte aquí me recuerda a la wisace más o menos, me recuerda a villabonita aquí, aquí no crees que veas un carro 23, no era puro puro, mira ve nomás, no le chilla la llanta, nada de eso, ni un carro tirado humo aquí loco, dale, vamos a pasar a la luz botón güey, a que nos echen perfume, simón porque ya se me está acabando, ya fuimos a otra tienda y ya como que ocupo echarme amigos tenía mucho que no tenía esta sensación de sentirme como el chavito en acapulco a la verni, o sea me refiero a ese sentimiento que me pasó cuando fui por primera vez a esa ciudad de méxico, cuando fui por primera vez a toronto, canadá y así lugares que a veces te sorprenden y este es uno de ellos la neta, aquí hay mucho mucho lujo, mucho, son tropezos pues la neta, ve aquí nomás, ve nomás, no hay, no hay carro feo pues, mira, que es lo que te digo, mira, mira, la neta está, está muy exótico aquí Aldo güey, la neta güey, si güey, la neta, nos veremos bien güey, yo creo que la gente no mire, no mire, hay baboso que trae, no, no, pero antes otro pedo güey, si te sientes hasta como hasta, hasta hay mucho flow, si demasiado güey, amigos vean nada más lo que nos acabamos de encontrar, inga, olivo vean esta madre, vean ese zuru que está ahí, gato, qué pasa balance, no mames que perro, esta esa madre seco güey, es que agüita pues, esa nomás la había visto en hot wheels, anda lea, nomás la había visto en el carrito hot wheels viejo, seco, ya me cansé de caminar güey, y no veo la copa el viejo, Es que me acabo, llegó un mensaje que debo, pues ¿Cómo es esto, güey? ¿Qué dice? ¿Estos cuanteados? ¿24 meses o no? Que son fiados ¿Qué, güey? Están bien perros, güey ¿Cuánto es esto? Si cuestan menos de... ¿Mil? No, güey, mucho, mil dólares Ah, pensé que mil pesos Ah, mil pesos nomás, güey Estos son 490. ¿490? Sí, 490, así que casi 500 Ok, $400, como ocho mil pesos Están perros Ya, también tengo en este color, así que es similar Pero es blanco con un grado, creo que es este Sí, es este otro, es este otro ¿Es un precio similar? Esa es, sí, es solo si te gusta el lens Yo me gusta este más, pero algunas personas Me gusta el grado de blanco, pero yo me gusta el blanco Lo deluxe, ¿no? ¿Esto es el viejo, qué rayo? Abajo el sello es uno de puro Sinaloa Seco, güey, me siento bien raro aquí, güey Espera, güey ¿Cuál es? Lo de basquetas, güey, güey Lo del mercadito, güey, güey, güey Es un petróleo impactor bélico, güey Eh, ¿a qué lado, güey? Eh, güey, esto me gusta, güey, esto sí me gusta, güey ¿Cómo estás en esto? ¿Lo han de acá, güey? Tan fresco, ¿no? ¿Tú usas más esto o esto? En los personajes usan más esto, güey Sí, va Nos salimos de ahí, de la Dior, ¿se llamaba Dior? Sí, güey Esa madre nos salimos porque no aceptaban el crédito de la copa, él dijo, que no, que no, que no, que esa tarjeta no entraba Y ya andamos por aquí siguiendo el rol, por cierto, aquí están grabando una película, era ¿Están grabando film? ¿Están filmando? ¿Están filmando una película de Commander, güey? Creo que sí, están filmando una película de Culiacán contra Mazatlán, este, en L.A. No, 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 stop it, güey Este viejo sí nos andó con mamás y fue a comprarnos como nosotros, nomás viendo ¿De prender una bolsilla? ¿No? ¿De prender una bolsita? ¿De prender una bolsita para andar con la bolsa? Es cierto De prender, nos hubiéramos traído una Oiga, véndeme una bolsita ahí nomás para Echar una cosilla que traigo aquí Y salir bien berri con las bolsas Vale, vámonos Allá está la Louboutin en la que vamos, ahora sí Ahí sí voy a comprar algo, seco, güey, en la Louboutin sí voy a comprar algo ¿Cómo? ¿Qué es el que vas a comprar, güey? Es que traigo ganas de unos tenisitos, güey Este no es mamada, güey Sí traigo ganas de unos tenisitos que se llaman Trainer Y la neta, unos Dior que vi ahí, los Converse también me gustaron Pero cuestan lo mismo que los Louis Vuitton Entonces, vamos viendo La gente va a pesar que yo soy el artista, güey, porque andan grabando aquí Y él se encuentra en la cámara Yes, I'm going to branch now Ok, entonces, venimos aquí a la Louis Vuitton Vamos a ver qué pedo, güey La gente se me cae viendo, pendejo La gente piensa que soy artista, güey Sí, güey, dale, dale, dale Sí, sí, capaz de un objetivo, güey Sí, güey, es que aquí se puso una grabativa, güey Sí, 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 como que, mira, güey Se me hace que allá es un famoso, güey Sí, güey, porque hay mucha gente, güey Mira, creo que aquí anda Es que creo que están filmando, güey Amar, acción, man, acción Compa, estoy aquí en la Louis Vuitton de Rodeos Bright Y estoy viendo si comprarme estos Se llaman Louis Vuitton Trainer Siempre los he querido Y nunca los he encontrado en México en mi talla O de ninguna talla Y aquí, pues, vamos a ver si contamos con suerte Bueno, el precio es de $1,300 dólares más tax Ya en total no sé cuánto vaya a dar Pero la verdad también me gustan un chingo Y hay varios modelos, Akira Que están perros Estos también me llaman la atención, amigos Son muy parecidos Pero la neta, no sé Creo que estos están más caros No, estos no dicen el precio acá abajo Estos están perros también estos ¿Cuáles son más perros? ¿O estos o esos? Esos ¿Aquíos? Sí Y creo que este modelo es como más nuevo Creo este Y creo que es más caro, no sé No dice el precio, pero bueno A ver, ¿no hay otro parecido a ese? No, no hay Ochen, estos son como unos Como unos Reebok Viejos o unos Fila también Nadie Sí, Fila Mira, tu madre Esto vale más caro $1,600 dólares Más tax Estos sí están más cariñosos En blanquito también Jálame También se ven perros Entonces $1,300 dólares igual Esto dice el seco Que parecen unos Panam Pues está muy caro para hacer Panam Mira, casi $1,300 dólares ¿Eso? ¿Peso? Opa Los encontré, hermano Aquí están ¿Después de cuántos? ¿Tres? ¿Tres qué? ¿Te me dices tres, no? Sí Porque no había Y según Y los encontré allá, güey Ahí, ahí A la sorda, güey Ahí viene, viene Mi sueño Estos tenis, güey Son mis sueños No, estos sí son mis sueños, güey Vigío Todos los sueños Se los pueden lograr Dice MK A no, MT Todo lo que sueña Lo puede lograr Y se logró Los Louboutin La neta, güey Es que Lo había buscado en Ciudad de México Que es donde hay Louboutin En Guadalajara Y nunca había Nunca había Y pues lo encontré, güey La neta está duro el p***azo, güey La tarjeta va a ser así Sí, güey, así se hizo la tarjeta No, pero Pero papá, estamos grabando este video Para que se pague Viejo, sí pasa la tarjeta, mira Ahí está el ticket, ¿sabes? Una mamada seco, güey Mira Eh, güey, la neta, güey Está bien raro hacer este jale seco, güey ¿Por qué, güey? Todo respeto, güey O sea Beverly Hills Rodeo Dry Me compré unos tenis en Louboutin, güey Ya, güey O sea, ¿qué sigue, güey? Te los c***o No, aquí está el ticket, güey Te lo dan en una bolsita y todo el p***o Ah, pero no se puede ver No, 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 es que no Si me pico perfil bajo No hay que decir ni cuánto costaron Porque ya con los taxis, la verdad La tarjeta tenía duda si iba a pasar o no Pero pasó, amigos Vamos a hacerle un unboxing A estos Louboutin Y a ver qué traigo A ver cómo están Ahorita lo vemos más a detalle Porque adentro no nos dejaron grabar mucho Ahora sí me voy a pasear por todo Beverly Hills con esta bolsa, loco, güey Ahora sí parece que viene a Beverly Hills ¿Vivio? Mira Ahora sí voy a buscar el Ferrari para subirme, gente ¿Cómo? Si te miras bien bélico, güey Oye Un video de mi primera vez comprando en Louboutin Y ya ves que se toma fotos en todos lados Ahorita vamos a sacar la foto allá Vamos a sacar una foto Te voy a hacer una foto Una foto en todo el viaje que te voy a sacar Pero va a ser la más perra ¿Compré en Louboutin, viejo? ¿Compré unos tenisones? 30.000 bolas A todo el que pase, no a todo el que pase Hey, checala, mira Checala ahí, viejo Mira ¿Te explico? Louboutin, viejo Si lo ves, no Mira Ahora sí que es más encharcado que No va a costar este video, güey No, que lo ve, güey La neta O sea, ya hablando en serio Obviamente el video no paga los tenis, güey No hay manera, no hay manera Pero agarramos cura, es lo que importa Tiene que seguir Sí, para los que agarrar Sorry ¿Viste? Me vio con la bolsa de Louboutin Y yo te había empujado, güey Yo tuve la culpa y me dijo Perdón, güey ¿Para qué ver? Una bolsa no te cambia a la gente, güey No, no, no Ya, no, no Me está pidiendo Nada más No lo pueden ver con un peso Una bolsa Porque empieza la pedidera Esa chica de madre Hombre, ahorita al rato me va a hablar mi tío Que no tengo rato sin hablar con él ¿Qué te lo aguantes? No, guacho, güey, esa madre Guacho, esa madre Gracias Es el que me golpeó, güey Y el que me dijo sorry ¿Tú hubieras tirado, güey? ¿Por qué me grabas tanto seco, güey? Nomás traigo la bolsita, esta no me deja de grabar, güey Compa, el seco hubiera pedido una foto a un famoso Sí se encontró un famoso siempre Se encontró a este gallo Que voy a poner aquí en la imagen En la cámara En la pantalla Se llama Angles Es una serie que se llama Euphoria Siempre sí se le hizo encontrarse un famoso al seco Se ríe, se ríe, se ríe Hey, J Balvin, jálate Ahí va el seco, ahí va el seco, ahí va el seco There is the actor from a fordas Yeah Yeah My wife is like, oh, that's him, that's him And I'm like, I'm Zor Yeah ¿Estás bien? Sí. ¿Te voy a tomar una foto? Sí. ¿Te lo falta mucho? No, no. ¿Te lo falta? Sí. ¡El segundo, el segundo, el segundo! ¡Jajajaja! ¡Gracias! 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 Pues nos hizo con Justin Bieber, amigos, pero... Pero con Angus Cloud, sí, mo. Con Angus Cloud, viejo, eh. El seco no sabía ni quién era, pero... No, no, sí, cómo no. ¿Fan? ¿No eres fan? Súper fan. ¿En qué serie sale? En la de... No me acuerdo cuál me dijeron, güey. Fortnite. No, mentira, ya. No, la verdad sí sigo al vato, güey, lo sigo en Instagram, todo el pedo. Eh, pero sin querer me lo encontré, güey. Sale la serie Euphoria. Ahí para que la... ¡Oh, yo vi, güey! Con la bolsa me giré. Te pegué con esto, güey. Ah, no hay pedo. Con esto. Todo bien. Pero cuáchale con esto. Pues antes de ir a hacer el unboxing, venimos a dar el rol aquí por Santa Mónica. Está perro, la neta. Hay mucha gente, no sé por qué, el lunes. La gente se me hace raro, pero... Te voy a decir algo, güey. No sé si sea por la gente, pero... A mí la gente me engenta, me explico. Así como que... A la ver, güey, un chingo de gente. Y de alguna parte se me hace que me veo raro aquí con la bolsilla esta, sí, no. Como que ya no queda mucho. No pasa desapercibido, güey. Como que ya no... Ya no checa, pues ya no checa. Ya no cuadra. Ya no cuadra esta madre. Se me hace que me salí de la foto ya. Sí, sí. Hay mucho fachadismo. Y aquí hay unos Japan Dogs, ¿sí, güey? ¿Querun qué? Que según estos son muy famosos, porque mira. El Ice Cube, güey. El Steven Seagal. Este, güey, no es el de la... Sí, no. De los remuebles, güey. Este no es el del... No sé, el papá del vato, ¿no? El papá del... ¿Quién? Este. No, pero este, ¿quién es? No es el... ¿Cómo se llama? No, el youtuber, el... ¿El gorro? El famoso, el youtuber, güey. No, no lo conozco, viejo. Pero aquí está mejor. Este, este, mira. ¿No es el Fernan Flow? No sé, güey, güey. No sé, güey, güey. Aquí está el compartido auto también, güey. Es que... Es que según estos son de Guayú, güey. Guayú bacon. Muchísimo. O para ser de Guayú no están tan caros, güey. 11 dólares, 9 dólares, 10 dólares. 10 dólares. ¿Probaremos uno? La guayaba de... ¿Probaremos uno? ¿Qué es ese? Yo me jalo. Este ya tengo hombrecita. Ya como que ya se bajó la comida, güey. Uno. Vamos a probar uno. ¿Cuál será bueno, güey? ¿Cuál te antoja? ¿Este? ¿O este? Este más antoja a mí, güey. Sí, güey. Cuatro, güey. Guayú bacon and cheese. ¿Puedes darme un guayú bacon and cheese, por favor? Guayú bacon and cheese. ¿Eh? ¿Cómo te parece? Como dominó el inglés. Si ahora hablas todos los idiomas. So, one bacon and cheese. It's going to be 12.78. Ah, 20. ¿And do you have a card? No cash? Yeah, we take only card. Only card? Only card. Okay, no problem. Thank you. Pague amigos, automáticamente salió ahí mi número. Ella me está pidiendo el canal, pero no le vas a entender. Thank you. You don't understand? In Spanish, no, alright. Poco? Tiny bit. It's disappointing. I'm half Mexican, half Norwegian. Ah, okay. No habla español. Okay. What's your name? Seven. Your name? Seven. Seven? Yes. There it is. There it is. The 7. See you. I swear. The 7. The 7. The 7. The 7. A little bit. How do you call the 7? Well, friends. We're going to order a bayou bacon and cheese. Let's do it. Okay, friends. Here it is. The bayou bacon and cheese. Look. It looks powerful. If you have a lot of bacon, let's see. Let's see how it looks. Let's see how it looks. I can't put anything in the agency. I think it looks like this. Let's see how it looks. Let's see how it looks. It's hot. Oh! It's hot. Oh! 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 There's a lilly! Oh! Oh! That's a recipe. Like a dragon. Oh! Oh! parece el checho fumando vape esta bien buena la salchicha esta muy buena la salchicha la salchicha es la que saca el jale no 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 pues si si esta frillón pero por encima pero ya vi que no no es que la salchicha es la que esta caliente saca humo saca humo es enrollado esta bueno si la salchicha es la que saca el jale esta bueno te lo voy a regresar me va a ser compas ahora si vamos a hacer el unboxing de mis primeros Louis Vuitton vamos a desempaquetarlos chulada amigos la verdad estoy muy emocionado es un parque hace mucho que dia la verdad no había tenido la oportunidad de conseguirlos sinceramente yo se que para muchos es como muy banal este pedo para mi igual pero yo soy amante de los sneakers creo que siempre si algo te representa un logro pues trata de hacerlo trata de lograrlo guacha viene hasta con moñito y todo el pedo le quitamos el moñaje y ahora si no mames osea viene cada zapato wey con su bolsita osea no viene una bolsita por los dos zapatos viene una bolsita por tenis mira es que estan muy perros wey la neta wey los materiales obviamente se sienten de muy muy buena calidad con esto no quiero decir que son los mejores materiales del mundo solamente son buenos y yo se que muchos van a decir que se paga mas la marca que el producto como tal y probablemente es cierto la neta pero muchas veces seguramente mas de uno de ustedes ha comprado un producto o un articulo por la marca no exactamente porque sea cara sino porque les gusta se sienten parte de esa comunidad que representa esa marca y la verdad es que yo soy muy amante de los sneakers y tener unos tenis pues de esta marca tan prestigiada o prestigiosa a nivel internacional creo que para mi es un logro la verdad yo creo que para gustos los colores a mi me gustaron estos tenis y pues para mi es un gusto tenerlos asi es que me los voy a estrenar ya si me dieron la talla que si andamos batallando con la talla ya ya ahhh la neta estan mas comodos 6 for one wey estos tenis si les puedo decir que son pesados amigos estan pesados pesan un peso muy considerable pero tampoco son para correr no son para que te lo lleve a hacer ejercicio son nomas para tirar lija un rato la neta si eres amante de los tenis la neta si estan perros y mucha gente va a decir y ya es todo pero la neta en cuanto a la comodidad o no se si con el tiempo se hagan mas comodos de momento estan medianamente comodos yo diria que un 8 en comodidad un 8 en comodidad obviamente en materiales si les doy un 10 en estilo tambien un 10 tienen un gran diseño un gran estilachura tu madre con este oficio tu como se ve ese cobre no tenia bien malandro wey melicón si 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 tu madre a ver es que exactamente eso es lo que compras wey el estilo wey osea hay mucha gente diciendo no es que hay muchos tenis que son de la misma calidad o de mejor calidad por ese precio pero la neta lo que compras es eso wey el estilo wey es lo que compra uno la neta siempre wey en todas las marcas no nomas en esta wey nadie vale mas por traer unos tenis como estos la neta todos somos iguales pero lamentablemente en este mundo en el que vivimos si a como te ven te tratan eso mira es mas vamos a poner una anécdota seco antes de que compramos los tenis a la Luton ah si wey bien feo es toda esa anécdota porque guacha llegamos y el vato ponido dejó grabar no 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 el vato no lo que deja grabar al principio y ya despues cuando ya vio que ya estaba decidido yo comprar los tenis que dije no si me los quiero llevar y todo el pedo le chuleo la chamarra a este wey a mi otro compa George le dijo que los tenis que si estaban bien perros que si uno ya se habia conseguido que no se que y el vato ya me miraba y me hacia la neta wey osea suena mamon pero si es cierto raza si le cambio la cara al hombre ese ajá pues te digo la neta en este mundo a como te ven te tratan como les digo nadie es mas que nadie por traer unos tenis una playera un reloj lo que sea nadie pero lamentablemente a como te ven te tratan y estoy seguro que la raza te ve con esos tenisitos y dice a la b**** osea la raza que sabe de sneakers o de marcas si dice no mames wey tu tienes que andar con lo que te sientas comodo y lo que te represente a ti y esto usted ni yo desde que los vi me jalaron wey me dije no mames wey tiene un estilo urbano este a la vez sencillo pero incluso con un traje yo pienso que se me llegan chilos wey osea estan a toda madre wey la neta a mi me gustaron un chingo pude comprarmelos me los di la verdad es un gasto medianamente irresponsable les puedo decir porque pues la neta vamos a tener que recuperarnos de esta compra le voy a hacer un video mi primera semana experiencia con los Louboutin luego despues vale la pena el Louboutin luego ya que esten mas viejones que tanto resisten los Louboutin y ya cuando lo vaya a tirar este donando mis Louboutin y ya con este video ese cuarto video se van a terminar para los tenis pero bueno de momento esta es mi primera experiencia amigos lo voy a usar el dia de hoy a ver que tal esta ya les cuento al rato que tal la experiencia en otro video y bueno de momento pues ahí esta estos fueron mis primeros Louboutin espero que les haya gustado este video si fue asi denle duro ese boton de like suscribanse y sin mas ni mas yo me despido y les mando un beso en su caso bye